Algeciras, si se puede, ha solicitado al alcalde de la ciudad los arreglos de forma urgente de numerosos baches y agujeros, así como los desperfectos del movimiento en las calles Benito Daza, Hortensia o Trepadora y otras mejoras también en otras vías como Violeta o La Oreola, todas en la zona de la granja. Además, piden desde la formación un estudio del conjunto de todas las calles de la barriada, ya que estas que nombran son las de carácter más urgente.